el profesor Joaquín Taquirá. Recibámoslo con fuertes aplausos esta tarde. Señor alcalde de... Fredwistad, por favor, distinguidos acompañantes y hermanos noruegos, señores miembros de ADK, miembros de SECOPA, nos encontramos muy contentos y es un día muy especial para esta municipalidad. A nombre del señor alcalde municipal, Mardoqueo Bencach, queremos extenderle nuestro brazo fraternal hacia ustedes y recibirlos como hermanos nuestros. Nos divide un inmenso océano, pero para la palabra amistad, eso es muy corto para que eso se haga práctico y real. Así que a nombre de todo, de todo el consejo municipal, de todo el personal, bienvenidos a Pazún y siéntanse como en su casa, acá en nuestra tierra de girasoles. Aplausos para ellos. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, no podemos empezar las actividades y antes dirigirnos al dueño de...